Yo también sé jugar y me hubiera divertido Es mejor que llorar y sentirme malherido Si me dolió tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor, viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y en día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperabas Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el pobre justo a tiempo que yo de ti me enamoraba Ay, chachita Es por diez En ríos Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y en día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperabas Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el pobre justo a tiempo que yo de ti me enamoraba Contra los dos Me dolió, pero no me morí como pensabas Qu başkaaro la vida de ti me enamor differentiate Gracias por ver el video.